Este es el área de servicios médicos. Este va a ser el área de recepción, donde vamos a recibir los atletas. Este va a ser el área de espera de los atletas. Ya por aquí. Tenemos el área de evaluación médica. Este es el área de evaluación médica, donde el médico hace las evaluaciones. Tenemos aquí una muestra de los medicamentos y todo que se les va a tener disponible para los atletas. Tenemos una cama para alguien que esté convalesciendo y necesite cuidado especial, pues lo tenemos aquí. Y vamos por aquí. Este es el área donde se van a hacer los signos vitales y vamos a tener nuestra información y las hojas que vamos a llenar durante todo el proceso. Y por aquí empezamos con los cuartos de terapia física. Aquí tenemos uno de los cuartos donde tenemos máquinas de terapia física para darle tratamiento a nuestros atletas, darle su terapia manual, etc. Tenemos equipos y materiales para usarlos con nuestros atletas de vendaje y de todo tipo. Equipos y materiales muy especializados. Este es el segundo cuarto de tratamiento de terapia física. Tenemos tres camillas. Tenemos varios de los terapistas que ya están trabajando. Tenemos a Tomás Ortiz, Tizo Santana, Raúl Rondón. Y pasamos por aquí. Este es el cuarto de... Este es el cuarto de la unidad biopsicosocial o la unidad de psicología deportiva. Aquí se van a reunir para hacer tratamiento psicológico y tratamientos especializados con la doctora Rosa Echavarría y Mercedes Rivera. La doctora Mercedes Rivera. Así que aquí vamos a tener esas facilidades para su uso. ¿Cuántos terapistas? Ahora, para estos juegos contamos con 12 terapistas físicos y terapeutas atléticos que van a estar dando servicio tanto en esta clínica como en la cubierta en sus competencias y prácticas. También contamos con médicos primarios o médicos de familia. Tenemos fisiatras y tenemos ortopedia. Un ortopeda, el doctor Luis Miranda, que va a estar con nosotros. Y es nuestro director médico, con el doctor José Correa, que es el director de la unidad de servicios primarios del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio de Salinas.